Música Bienvenidos a Reto Proactivo, mi nombre es Salona Starostenco, es un gusto estar el día de hoy reunido con usted, continuando estos capítulos de entrevistas con valor, de noticias positivas, de mensajes inspiradores y de conocer a personas que día a día tienen una forma creativa de ayudar a los demás. Hoy vamos a hablar un poco más sobre la responsabilidad social, empresarial y personal. Y para esto tengo el gusto de presentarles una organización, bueno, con más de 60 y tantos años de trayectoria, es una maravilla. Y tengo el gusto de estar acompañada por la USEM, bienvenido a este set, el presidente de la USEM, el maestro Atanasio Calfopulos, bienvenido, un gusto tenerte. Muchas gracias Salona. Y bueno, por supuesto a la directora, la licenciada Perla de la Rosa Hernández. Muchas gracias Salona. Muchas gracias, buenos días, es un gusto estar aquí. Pues gracias, aquí andamos y bueno, platicarles que nos cuenten más bien 60 años de historia, ¿cómo nace el capítulo USEM? ¿Cómo es? Bueno, USEM, o sea, Unión Social de Empresarios de México, nace por la iniciativa de un grupo de empresarios, bien a bien no lo tengo concreto, preocupados por transformar la empresa y al empresario. Es decir, convertir la labor productiva, pero más centrada en la persona, que en el proceso de obtener ganancias. Nuestro lema es básicamente, trabajamos por generar empresas más productivas, profundamente humanas y socialmente responsables con enfoque en la persona. Ese es el concepto básico, esa es la idea, ¿correcto? Esto es bien importante porque debemos de enfocar a las organizaciones, a la persona. Me viene un comentario que recuerdo que en los 70's, ya lo estandarizaba Bernardo Klicksberg, que mencionaba que antes las empresas eran en las empresas egoístas. Correcto. Luego ya comienza más cultura, en los 71 se crea marketing social, marketing con causa. ¿Cómo viven ustedes el enfoque hacia la persona? ¿Qué puntos de la persona son importantes? Bueno, yo creo que son todos. La persona no la puedes dividir. La persona es un ente integral. Esto que Bernardo Klicksberg dice, que realmente, ¿cómo explicarlo? Es este concepto de que la gente es una en el trabajo y otra fuera del trabajo, verdaderamente no se puede. O sea, yo no puedo separar a la persona. Lo que pase en la casa va a tener repercusión en el trabajo. Lo que pase en el trabajo tiene repercusión en la casa. De hecho, si lográramos llevar la familia al trabajo, que esa es parte de nuestra intencionalidad, tendríamos una productividad enorme, porque la gente, pues en su casa está contenta, conoce, etcétera, etcétera, y tendría un desarrollo integral mucho más fuerte. ¿Qué hacemos? Nosotros normalmente pedimos que voluntariamente los empresarios se afilien a este, no quisiera llamarle organización como tal, sino a este movimiento. ¿Ok? Claro, es un movimiento organizado, tiene su estructura, etcétera, pero nuestra intención, y repito, es transformar a la empresa y transformar al empresario. O yo diría al revés, perdón. Primero transformar al empresario y luego transformar a la empresa, básicamente. El proceso desde el origen, porque si no estás bien. Y obviamente lo han hecho con muchos años de trayectoria, pero la compártenos un poco, ustedes están en Puebla, más de 50 años. Así es, la UCE en Puebla se fundó en 1961. Tenemos una trayectoria. Esto funciona por empresarios comprometidos que le apuestan a que sus empresas trasciendan a través de los colaboradores, empresarios que buscan el desarrollo integral de las personas. Y de verdad, es mencionar, no podemos ser personas divididas. Una persona dividida no funciona como tal, tenemos el entendido que estamos vinculados con la familia, con la sociedad, con la empresa, con nosotros mismos. Entonces, a través de las empresas y de los empresarios en específico, buscamos que este desarrollo integral se logre, porque la empresa es transformadora. Eso es bien interesante, la empresa como medio, no solo como fin. Bueno, ¿qué retos han enfrentado? Porque tantos años, tantas generaciones, yo les preguntaría, ¿qué tan abierta está el nuevo empresario, el empresario emprendedor, hacia estos temas? Yo creo que ese es el reto. Hace unos días, de hecho, la semana pasada, tuvimos una reunión en el Distrito Federal para un concepto de planeación, análisis a nivel nacional. Y un empresario joven presentaba la problemática y decía, a ver, ¿por qué UCEM no responde ahorita a las situaciones, las demandas de la economía, de la empresa, etcétera? Y aquí el razonamiento, el pensamiento es, a ver, ¿qué es lo que hoy las empresas, la economía busca? La utilidad, la practicidad, hay que ser muy claros, no importa el medio. Si tengo que dar mordida, doy mordida. Si tengo que bajar sueldos, bajo sueldos. Si debo de dejar de pagar esto o el otro, lo hago. ¿Por qué? Porque eso es lo que hoy se demanda, entre comillas, ¿correcto? Entonces, yo decía, mucho cuidado, porque entonces vamos a tergiversar todo el asunto. Y no se trata de eso. Hoy se trata de que en las empresas se vuelva a creer en estos valores de solidaridad, subsidiariedad, justicia, bien común, que son, de hecho, con los que nacemos. Son parte de nuestra naturaleza. Y eso es algo muy bonito porque es genuino, no es enseñar cosas, es simplemente ser como somos en la casa con nuestra familia. ¿Por qué cambiar tan abruptamente? De un lado a otro. ¿Qué pasa en Puebla? ¿Qué quejas hay o qué retos enfrentamos a nivel de la empresa, Perla? O sea, tú que los acompañan en facilitarles cosas. ¿Cuáles son los problemas más típicos dentro de una empresa que hayas observado? Claro, es complicado convencer a un empresario, si de por sí la capacitación a veces en el tema de inversión, pues es, se recorta, ¿no? Cuando hay ciertas situaciones en la empresa, lo primero que se recorta es la capacitación, ¿no? En el entendido de que USEM promueve formación, pues es mucho más complicado, ¿no? La verdad es que aquí hay que centrarnos con el dirigente de empresa para convencerlo, para concientizarlo. No es un trabajo tan fácil. Una vez que ellos están conscientes de la necesidad de atender a sus colaboradores y que logrando desarrollarlos, crean compromiso, sentido de pertenencia, de verdad que los beneficios que se obtiene a través de vivir todos estos principios dentro de la empresa y sobre todo volverlos cultura empresarial, la productividad es, se empieza a incrementar, ¿no? Entonces a veces ellos piensan, no, pues la capacitación de verdad es un costo, la formación es mucho más, ¿y qué pasa si yo capacito y formo y se van? Puede ser que capacites y se vayan, pero si formas creas sentido de pertenencia en tu empresa. Entonces son cosas como muy, muy profundas que logramos a través de los colaboradores para que efectivamente desarrollen empresas altamente productivas. Eso es bien interesante. Y me encanta esto del ROI tal vez porque el empresario habla muchas veces en números. Y los que estamos en el mundo social hablamos de beneficiarios, de impactos sociales. ¿Cómo convencerlos o más bien explicarles que sí hay rentabilidad y productividad indirecta al solo enfocarse a la persona? Mira, como dijo Perlita, ciertamente es muy difícil, pero esto lo tienen, ahora sí que lo tienen que aprender ellos mismos. Y lanzarse a hacer el cambio, todo cambio, todo cambio genera inquietud, temor, si va a salir, si no va a salir. Pero mientras no lo hagas, nunca vas a saber si dio o no dio resultado. Nuestro proceso aquí es, primero trata de entender el valor de la persona dentro de tu empresa. Entiéndelo como ser humano, ponte en su papel, correcto, o como se dice, ten empatía, entiende. Es una persona que sale de su casa a las siete de la mañana y regresa a las siete de la noche. ¿Y quién sabe si come? ¿Quién sabe? Bernardo Klisberg tiene una frase que dice, el mundo de hoy tiene hijos horizontales. Dice, los ve en la mañana dormidos y regresa en la noche y los ve dormidos. ¿Y dónde quedó? Entonces, uno de nuestros procesos es entender que esa persona tiene una familia. Tiene que vivir, tiene que sustentar a la familia, tiene que educarla. Claro, también tiene que generar utilidad, esto que quede claro. Y el proceso no es sencillo. Nosotros lo que hacemos es, tratamos de formar vía ciertos cursos, inclusive vía un procedimiento de protocolo, de certificación, que por cierto, el próximo desayuno tienes que ir, porque viene una persona a decir su experiencia sobre poner en práctica el protocolo de responsabilidad social centrado en la persona. Eso va a estar muy interesante. Muchas gracias. Están cordialmente invitados. Entonces, necesitamos hacer eso. Es decir, algo que quisiera comentar es que cuando la gente se une a USEM, tiene que ser totalmente voluntario, pero sin esperar nada. Porque nosotros no somos gremiales, nosotros no juntamos a ingenieros o a cierta rama industrial o como... No, no, no. Nuestra organización es transversal. Entonces, tenemos mecánicos, tenemos de todo, ¿correcto? Y lo que necesitamos más es que ellos aporten sus experiencias y que juntos se haga este cambio en la sociedad. Nos vamos a quedar con el movimiento que realiza la USEM a nivel nacional, pero también conoceremos, regresando de corte comercial, un poco cómo puede ser parte, qué temas requiere tener un líder, un empresario con conciencia social. Recuerdo que puedes sintonizar este programa de televisión a través de nuestro canal de YouTube, Centro Sustenta, y asimismo en nuestras redes sociales, Centro Sustenta. Regresamos. Regresamos.